Hola amigos, bienvenidos a este su canal, la otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y bueno, hoy estoy muy contenta de estar con ustedes un video más, de traerles como siempre los mejores videos con la mejor información sobre lo último que pasa en México y en el mundo. Amigos, pasemos directamente con la información y es que por fin admitió la Marina de Estados Unidos y ojo cuando digo por fin, porque siempre se le echa la culpa a México respecto a la delincuencia organizada, a la venta de estas sustancias ilícitas, de cómo la de los grupos selectivos en México, que claro que sí es un grave problema a nivel internacional, pero no quiere decir que México sea el único culpable, Estados Unidos también debe de asumir la responsabilidad de que México sí pasa estas sustancias, pero en Estados Unidos no es como que se vayan a repartir solas, es obvio que allá también hay personas que se dedican dentro de la política y fuera de la política a vender y a repartir estos estupefacientes. Entonces, vamos a ver a continuación que la Marina, ya un ex marino, aceptó que él tenía una red de corrupción, una red de delincuencia organizada que se dedicaba a distribuir estas sustancias. Tenemos aquí en pantalla esta nota que tenemos de Milenio, donde dice Marín convertido en capo, se declara culpable en caso de delincuencia organizada a distribución de sustancias ilícitas. Este hombre, llamado Ángel Domínguez Ramírez Jr., un ciudadano estadounidense y mexicano, se declaró culpable el miércoles de una conspiración de venta de sustancias y lavado de dinero. En su acuerdo de culpabilidad, Domínguez admitió ser el líder de una organización que usaba barcos, aviones y vehículos comerciales para trasladar las sustancias a México y luego cruzar las fronteras de California y Texas para su distribución. Vamos a ver este video donde explica de mejor forma cómo manejaba y cuál era la estrategia de este marino. Ángel Domínguez Ramírez Jr., un ex marino estadounidense que también tiene la nacionalidad mexicana, se declaró culpable este miércoles en un tribunal federal de Estados Unidos por los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, admitiendo que era el líder de una organización de tráfico de estupefacientes que transportaba toneladas de cocaína desde Sudamérica a México y a los Estados Unidos. Así lo dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos, indicando que, según documentos judiciales, la organización que encabezaba Domínguez se llamaba el Seguimiento 39 o el SEC 39, misma que obtenía cocaína de fuentes de suministro en América del Sur y Central y usaba celdas de transporte de drogas en América Central para transportar dicha droga a México en barcos, aviones y vehículos comerciales. Ya de ahí, su misma red de transporte movía la cocaína a través de la frontera entre Estados Unidos y México en los puertos de entrada en Texas y California. Las fuentes que suministraban a la red de Domínguez iban desde el Estado mexicano de Chiapas hasta Perú, incluidas fuentes en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Ecuador. La dependencia detalla también que los cargos cuya responsabilidad aceptó Domínguez son el resultado de una investigación que llevó a más de 30 incautaciones por un total de 5 toneladas de cocaína y más de 9 millones de dólares en ingresos relacionados con las drogas. Domínguez, un exmarine de los Estados Unidos, con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, construyó su organización a través de alianzas cooperativas con la organización Beltrán Leiva, el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo y Los Zetas. Bueno, ya como escucharon, hizo todas estas relaciones no con un solo grupo delictivo, sino con varios. Y eso que esta persona estaba dentro de la marina, eso que Estados Unidos siempre se ha reclamado como un país limpio, cero corrupción, que busca destruir la delincuencia organizada en México, pero, como lo dijo Marcelo Ebrard en su momento, no es solamente México. Está bien asumir la responsabilidad de su parte de todo lo que conlleva el repartir estas sustancias y que llegue hasta las puertas de las casas de las personas que, bueno, ya son adictas a ellas. Vamos a ver a continuación la nota, que es lo que más nos dice. Una acusación formal dijo que el entrenamiento militar de Domínguez fue una ventaja mientras trabajaba como poderosos grupos de la delincuencia. Domínguez fue arrestado en México en 2016 y extraditado a San Diego en el 2019. Nos dice acá, en lo que les mencionaba, dice Una vez que cruzan la frontera estas sustancias, no se venden solas. El poco conocido mundo de los líderes gringos que se dedican a esto. Para muchos creo que siempre la primera imagen es un personaje de piel morena con camisa de seda, sombrero, botas vaqueras y joyas ostentosas. Pero la apariencia de los que se dedican a la venta de estas sustancias es muy distinta. En general se trata de personas de tez blanca, con ojos azules, vestidos con ropa casual o deportiva. También hay madres de familia, a veces con hijos pequeños y muchas veces negociantes o empresarios locales. Son personas discretas que no despiertan sospechas de la policía y muchas veces tampoco de sus vecinos o amigos. El negocio incluye además a pandillas locales o delincuentes menores. Esta es la realidad de la delincuencia organizada y venta de sustancias ilícitas en Estados Unidos y que revela el libro de líderes gringos del periodista Jesús Esquivel. El documento muestra las redes que distribuyen sustancias como la planta verde, el polvito blanco, entre otras. Y a diferencia de la percepción de la mayoría de los estadounidenses reflejada en los medios de comunicación, el problema no son los grupos delictivos mexicanos. Dice, una vez que cruzan la frontera no se venden solas, no se reparten solas. No es tan fácil como bajar a la frontera, alguien tiene que repartirlas, empaquetarlas y transportarlas. Y ese alguien suelen ser ciudadanos estadounidenses, a los cuales Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada porque lo único que ha hecho ha sido reclamarle a México y pedirle a México que sí actúe en contra de los grupos delictivos que digo, no está mal, está bien, pero es un trabajo de dos. Mientras México combate a la delincuencia organizada en su país, en su propio terreno, Estados Unidos debería de hacer exactamente lo mismo. Como también detener el pasar estos artefactos bélicos, porque así como México pasa sustancias, ellos pasan estos artefactos porque es su negocio más grande. Para ellos, las luchas y el combate que existe en cualquier lugar del mundo, ahí está su negocio. Entonces, lo que decía Marcelo Ebrard, nosotros vamos a detener la venta y la distribución de estas sustancias ilícitas mientras ustedes también detengan la venta de estos artefactos bélicos de forma ilegal hacia México. ¿Por qué esos artefactos bélicos con los que la gente, con los que los grupos delictivos terminan la vida de otras personas, terminan la vida de inocentes y hay luchas y hay combates y hay enfrentamientos en carreteras en México? ¿Con qué artefactos bélicos creen que están utilizando? Pues son los de Estados Unidos. Vamos a seguir viendo más información. Tenemos aquí en esta otra nota de un también exmarine, quien engañó a un millonario para que financiara según esto una misión de la CIA en México, pero pues claro que era completamente falso. Un exmarine de Montana se declaró culpable de hacerse pasar por un exagente de la Agencia Central de Inteligencia para estafar a un millonario. Le hizo creer que necesitaba dinero para financiar una misión paramilitar secreta en México y otros operativos de rescate. Al creer que estaba respaldando acciones internacionales de la CIA, la persona le entregó más de 2.3 millones de dólares al exmarine en al menos seis transacciones bancarias entre abril del 2013 y abril del 2016, describen documentos judiciales revisados por Univision Noticias. Los fiscales describen seis entregas entre 37 mil y 400 mil dólares a una cuenta que el acusado tenía en el Old National Bank de Indiana, donde recibió un total de 2 millones 355 mil dólares. Obviamente, este exagente ya está en prisión. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Me encantaría ver en los comentarios lo que sea que ustedes opinen, sus conclusiones, sus análisis, qué opinan los que están en Estados Unidos sobre esta situación. Para mí es, pues, aplaudible el que Estados Unidos, o bueno, a menos que este exnorino haya reconocido su culpa y que Estados Unidos a ver si empiece a tomar acción de que teniendo una persona tan cercana a la política y a la protección de este país no haga absolutamente nada. Pero bueno, me despido. No olvides dejarme los comentarios, lo que sea, qué opinas, también dame tu like y suscribirte en la campanita. No olvides darle click para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben diariamente. Mi nombre es Cardaluna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima.